¿Sara? Oye, Rose, ¿dónde estás? Tía, que te estoy esperando. Hace media hora que espero. ¡Ostras, sí! ¡Se me había olvidado! ¡Ahora voy! Más te vale, ¿eh? Más te vale. ¿Estás bien? Sí. ¿Ambulancia? Sí, no. Ha habido un accidente. Sí. Rose, ¿vas a venir o qué? No sé. Los sectores no van a pedir aquí en la terrestre. ¡Gracias!